Sin duda la parte de cultura digital de movimientos como vemos ahora de crowdsourcing, cocreación, open innovation, está modificando poco a poco las reglas sobre todo de cómo las empresas hacen partícipes a sus públicos, públicos no solo clientes sino partners, colaboradores, proveedores, de toda la parte del proceso creativo, de la definición de productos. Sin duda las empresas que están dando un paso adelante en este aspecto, empresas como Starbucks, Dell, Lego, empresas como él o incluso no solo empresas sino administraciones como por ejemplo Nueva York. La ciudad de Nueva York tiene un proyecto abierto donde son los ciudadanos quienes mejor conocen la ciudad porque la caminan a diario, montan el transporte público, etcétera, los que proponen ideas para mejorar los servicios del ayuntamiento o incluso los parques o cualquier otro tipo de cosas. Esa posibilidad real que ofrece la tecnología, ese uso que de la tecnología hace la gente es la que está cambiando el cómo las empresas hacen partícipes, las empresas de sustitución, hacen partícipes a la gente dentro de todo lo que significa su modelo de negocio, su forma de operar o su forma de mejorar, su forma de innovar al final también. Mi parte era de nuevos formatos, nuevos conceptos, nuevos soportes y al final no era otra cosa que no hablar del banner, no hablar de en vídeo, no hablar de la publicidad en Facebook, no hablar de Google AdWords, al final de eso hay muchísima información dentro de Internet. He utilizado esa parte de nuevos conceptos, nuevos formatos para hablar precisamente de más o menos lo mismo que estábamos diciendo antes, de cómo esa participación real de la gente o esa apertura de la empresa a la hora de hacer partícipe a la gente dentro de su modelo publicitario, dentro de su modelo de marketing o dentro de la manera que tiende a hacer comunicación y publicidad, es lo que realmente está cambiando las campañas y está llevando a hacer acciones también muy potentes porque al final el público unido puede llegar, o el contenido generado incluso muchas veces por el público es mejor que los propios anuncios que crean las marcas, entonces al final eso define los modelos de participación, los modelos de generación de contenido que van mucho más allá de utilizar Internet como un medio más, sino utilizar Internet como una manera de trabajar, una filosofía de trabajo, más que un medio como puede ser la radio, como puede ser la tele o donde se invierte, y si es más, al final lo que prima en Internet y en la publicidad online son las acciones muy creativas, las acciones innovadoras y las acciones que realmente significan algo diferencial respecto a la publicidad que veníamos haciendo antes, no las que llevan las mismas métricas, no las que llevan los mismos volúmenes o maneras de trabajar que en el offline, sino las que llevan la filosofía y la manera de trabajar de Internet. Gracias. 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 Gracias.